Estudiar en Bolivia no es fácil. Y tú sabes cuánto pesa cargar en los hombros un sistema de educación caro y obsoleto, diseñado para la época de nuestros viejos. Te invitamos a ser parte de una universidad que ha desarrollado tecnologías educativas acorde a las exigencias de un mundo moderno y tecnológico. Porque sabemos de sobra que para aprender no hay edad, lugar, tiempo ni horarios. Por eso, te abrimos las puertas a un lugar donde encontrarás una nueva forma de estudiar. Con docentes que se convertirán en tus verdaderos amigos, que compartirán tus sueños y te acompañarán hasta lograr el éxito. Y lo mejor de todo, al mejor costo, para que te concentres en el conocimiento y no en tus bolsillos. Para una nueva forma de aprender, hay una universidad. Universidad Tecnológica Boliviana. Transformamos tu esfuerzo en éxito.